El día de hoy vamos a configurar la página de Excel para que nos quede una impresión así con el encabezado y con el número de página derecho Bien, tenemos este archivo el cual no ha sido configurado y cuando lo ponemos a imprimir nos sale así todo feo Lo primero que debemos pensar es la orientación En el ejemplo la orientación está en horizontal Si creo que a mí es horizontal Y el otro es en qué tipo te puedes imprimir La más clásica y común es el papel A4 Que elegimos A4 Vemos que mejora un poco, ¿no? Pero podemos mejorarlo un poco más Nos vamos a ajustar Podemos llegar a un 85% Si se nota bien 85% Listo Lo siguiente es que aquí vemos un espacio muy grande así que lo reducimos Esta parte Un poco más Y aquí ponemos ajustar texto Automáticamente se va a ajustar todo Listo, yo solo quiero que me salga este programa como en el ejemplo Corroboramos y ya nos sale un poco mejor Vamos a elevarlo un poco más Un 20% Ahora está mejor Lo siguiente es Poner Si pasamos a la siguiente página Nos sale todo feo acá No tiene número y no tiene el encabezado Para poner el encabezado Vamos a diseñar de página Imprimir títulos Y nos vamos aquí Donde dice repetir fila este extremo Seleccionamos hasta aquí Hasta el encabezado Damos enter Y aceptamos Emplastamos Imprimir Y nos sigue Nos da mejor Yo solo quiero hasta la parte de programas Y como ven Llega hasta la página 7 Página 7 Pero yo quiero que en el momento de imprimir Me diga el número Entonces vengo aquí Configuración Encabezado a pie de página Y luego personalizar pie de página Yo quiero del lado derecho Vengo acá y ahí está También podrías poner la fecha Puedes poner la fecha Y ya está Vamos a suponer que es la fecha Aceptamos Y damos aceptar Y aquí te sale la fecha Pero se nota un poco tosco Vamos a configurarlo Pones personalizar pie de página Y lo eliminas Eliminamos Un número acá Y fecha Fecha acá Lo mejor ahora Para que se note algo más importante Aunque Podemos poner fecha y hora También Lo aceptamos Y como que se ve más elegante La hora que lo has impreso La fecha que lo has impreso Cuando tú ves Que persona lo he impreso Vas a ver la hora Ahora para exportar Yo quiero saber Cómo me sale la impresión Elijo 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 el lado B Y pongo de la página 1 A la página 7 Pongo imprimir Ponemos Prueba Prueba 2 Y guardamos Esperamos un momento Y ya está listo Este era nuestro ejemplo Y esto es como nos ha salido Como ven Nos ha salido mejor Aquí aparece la hora La fecha De la impresión Y la encabezada Y coincide en la parte de arriba También aquí está la fecha Y eso sería todo por él Y ya está listo